Leva, proveedor de drenche continuo de metal veterinario de China. Dosis de escala de alta precisión, puede medir fácilmente la dosis que desea. Adecuado para combustible líquido, escamas, gránulos y medicamentos veterinarios en polvo. Alimentación con alta eficiencia, adecuada para grandes grupos de prevención de ganado y tratamiento de enfermedades. Fácil de usar, adecuado para todo tipo de empapado, tanto oral como para verter. Bienvenido a su consulta, gracias. Gracias.